Música Bien, vamos a preparar un huevo escalfado y nos hemos dado cuenta que no tenemos fil transparente Se nos ha terminado, no nos complicamos más Tenemos el método tradicional de hacer un huevo escalfado y vais a ver que no es tan difícil Vamos a necesitar abundante agua que llevaremos a punto de ebullición Vinagre de vino blanco Un huevo lo más fresco posible y que esté a temperatura ambiente Una cuchara, una espumadera o araña y papel absorbente Y la siguiente cosa que necesitamos es encomendarnos a todos los santos No es broma Es broma, no tiene mayor problema El agua está empezando a hervir Entonces voy a añadirle un chorro generoso de vinagre Ya tiene el vinagre y vemos que en cuanto rompa a hervir Ya está el vinagre, está empezando pero nos interesa que lleva un poquito más fuerte Así que nos vamos a esperar ese minutito que falta Tenemos ya el agua hirviendo Yo voy a romper un poco la casca del huevo para que me sea luego mucho más fácil Remuevo y formo un remolino Y ahora que me está cayendo toda la clara la introduzco dentro del agua Sigo con ayuda de la cuchara y con cuidado voy removiendo Voy removiendo más que nada para que no se pegue el huevo al fondo y se nos queme No queda tan recogido y tan bonito como cuando se hace con el film transparente Pero ya veis, no tiene mayor problema La cocción, ya sabéis, cada uno a su gusto Un mínimo de 3 minutos, un máximo de 6 Particularmente ronda la cocción que yo le hago a los huevos tal cual a mí me gusta Sobre los 4 minutos 4 o un poquito más de 4 Con cuidado de no darle golpe al huevo y romperlo Nos aseguramos que esté en continuo movimiento Nada, lleva un poquito de tiempo pero así aprovechamos y nos relajamos Y transcurrido el tiempo de cocción que le da el punto que nos gusta a nosotros al huevo Vamos a sacarlo del agua Lo cogemos con ayuda de la araña o espumadera si no tenemos una araña Lo dejamos sobre el papel absorbente Si vemos alguna puntita, alguna cosa que no nos gusta se la quitamos, lo redondeamos Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final Y nos vemos en el próximo ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit!